Pues amigas, amigos, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjense ustedes que lo que es querer aparentar menos edad de la que uno tiene y pretender venir a que lo vacunen con los de 40, 49, cuando pues ya rebasamos mucho, mucho esa edad. Miren nada más, ¿quién viene a vacunarse? No, no vengo a vacunarme, vengo a acompañar a mi esposa a que lo vacunen. A la señora Marisela. Señora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, gracias, adiós. Mire, yo ya te mando al doctor que venía a vacunarse con los de 40. Sí, yo ya me puse las dos con los de 60. Sí, pues yo lo acompañé. Ah, fuimos a esa misma tiempo. Sí, sí, cierto. ¿Cómo anda, mi hija de...? Bien, contento. Pues ya hoy se va a terminar de vacunar, yo creo, el 39, ¿qué es ahorita? ¿49, 39? ¿De qué? ¿39, 49? Sí, así es. Pues ya se termina de vacunar un grupo más y cada que se vacuna una parte de la población, pues disminuye el riesgo de la enfermedad, ¿no? Así es. Así es de que contentos porque la vacunación hoy estuvo muy ágil, si te decías que rápido está vacunada. Sí, sí, rapidísimo. Un de minutos muy ágil, ¿eh? Oiga, qué de gente, ¿eh? Ayer estaba impresionante. Sí, todavía quedan algunas vacunas, pero no quedan tantas, a lo mejor quedan 400, 500 vacunas. Si alguien de este rango de edad nos está viendo, véngase, vacúnese, no pierde ni una hora, menos de una hora, invierte y recupera su salud y evita riesgos en su salud. Pues ahorita comentábamos con el titular de la jurisdicción sanitaria 6, doctor, que la gente no debe de confiarse, que no por el hecho de estar ya vacunados estén exentos de, pues, contraer esta... Bueno, tenemos que seguir observando las medidas, ¿verdad? La sana distancia, el lavado de manos, el uso del cubrebocas y quedarnos en casa cada que sea posible. Pues sí, porque ya ven los muchachos cómo andan, ¿eh? Los fines de semana nos han destrampado los canijos apoyados en su juventud. Apoyados en su juventud, exactamente. Llevan el virus a la casa y ha habido a veces adultos mayores que no se vacunaron y son los que han sufrido las consecuencias. Pues, doctor, la mejor de las suertes. Gracias. Un gusto saludarte y buenas tardes a todos. Sí, y perdón por el chascarrillo.